Bueno, indicar que durante la jornada de ayer se llevó a cabo un operativo en la comuna de Los Ángeles en donde fue liderado por el OS7 Carabinero. Aquí, primero que todo, quiero agradecer el trabajo que ha realizado el OS7 porque para llegar a este tipo de operativos y a este tipo de resultados se demanda un nivel investigativo importante, una cantidad de tiempo también muy relevante pero finalmente los resultados son los que la comunidad espera. Hoy día tuvimos una incautación relevante, más de 130 millones de pesos en efectivo más de 9 kilos de marihuana, también 600 gramos de pasta base y 60 gramos de cocaína base por lo tanto, más dosis de éxtasis, aquí también se incautó lo que es armamento, un rifle, un revólver y una pistola y por supuesto también chaleco antibal, a contadores también de billetes profesionales que acá permitían también que estos delincuentes pudiesen tener mayor registro en los ingresos que tenían producto de las ventas de drogas. Por otro lado, también indicar que la formalización de estas personas se va a efectuar el próximo viernes pero ya de este operativo que se procedió al ingreso de 12 domicilios, hoy día tenemos ya 8 imputados esperamos por sobre todas las cosas también que estos imputados hoy día lleguen a una condena y a las sanciones más duras. Eso es una de las cosas también que esperamos tanto por parte de la Fiscalía como también por parte de los jueces de garantía porque ninguno de estos operativos sería posible y finalmente llegaría el resultado que nosotros todos esperamos si no hay la sanción correspondiente. Así que aquí más que nada quiero nuevamente agradecer el trabajo que hoy día ha tenido el OCC de Carabineros, el trabajo de cada uno de sus profesionales. Este es un trabajo que, si bien es cierto, tiene este resultado pero significó muchas horas hombres, mucho tiempo también de investigación y esperamos por sobre todas las cosas que este tipo de operativos y procedimientos se sigan realizando. Como último dato, es importante también destacar esta labor producto de que ya lo que va este año hemos incautado más de 160 kilos de droga a través del OCC7 en la provincia de Bío Bío y a misma fecha del año pasado llevábamos 119. Con lo tanto ha habido también un aumento y eso también va de la mano con el trabajo profesional que están realizando.